Ciudadanos del Cielo, moradores de la Casa de Dios, caminamos hacia el Padre, en el Señor, por el Espíritu. Caminamos hacia el Padre, en el Señor, a la Ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén Celestial. Ciudadanos del Cielo, moradores de la Casa de Dios, caminamos hacia el Padre, en el Señor, por el Espíritu. Caminamos hacia las miradas de ángeles, a la fiesta universal, a la Asamblea de Primogénitos, inscritos en el Cielo. Ciudadanos del Cielo, moradores de la Casa de Dios, caminamos hacia el Padre, en el Señor, por el Espíritu. Caminamos hacia el Padre, en el Señor, por el Espíritu. de los justos perfectos, aquí a Jesús, mediador de la Nueva Alianza. Caminamos hacia el Padre, en el Señor, por el Espíritu. Caminamos hacia el Padre, en el Señor, por el Espíritu.